Hola, muchas gracias por visitarnos a nuestro canal y ahí en Espíritu Love. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo, por las suscripciones, por seguirnos los comentarios y muchísimas gracias por todo el amor y el cariño. Muchas gracias por tu energía, porque cada vez que brindas tu energía, podemos tocarla y nos das permiso para que podamos ver más allá. Recuerden que tú tienes control de tus propias energías y de tu propia vida. Nosotros hacemos estas lecturas generales. Recuerden que no son personajes. Les tome lo que sea para usted y deje y le resto. Lo que tú sientas que no encaja con tu vida, simplemente suéltalo. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, lo que es la trayectoria de tu alma y tu vida reflejada. La luna, tus emociones, lo que te da emociones en la vida, lo que sientes, lo que te hace sentir mucho en tu corazón. El ascendente es tu persona física, lo que te afecta físicamente en tu vida, lo que se refleja a ti como persona, tu día a día y como otras personas te miran. El Venus, el amor, lo que tú sientes amor o quien siente amor por ti. La mayoría de las lecturas están proyectadas en el área emocional, en el área del amor, porque ese es el área donde las personas flaquean o se sienten más frágil y donde tu vida sumamente a veces sale de equilibrio y lo que te hace pensar más. Por eso se captan esas energías más fácilmente o son las energías que llegan más fuertemente. Recuerden que hay energías también monetarias que tú puedes adaptar a tu vida. Energías también que hay en cuanto a cómo te sientes en el área de la salud. Todo lo que pueda captar lo que el arcángel mencione, claro que lo voy a mencionar con muchísimo gusto. Al final de esta lectura vamos a contestar cinco preguntas, una por cada persona. Cinco personas serían, por favor deja tu pregunta personal de cualquier aspecto de tu vida. Resuene esta lectura contigo o no, tú tienes derecho a tener una pregunta. Vamos a contestar cinco. Puede ser que el arcángel quiera contestar más y está bien, estoy para servir. Si tu pregunta no ha sido contestada, en el próximo video o debajo de este video, por favor pon tu pregunta otra vez y pon entre paréntesis no contestada. Así yo me proyecto y me doy cuenta de que viene arrastrada de un video anterior. Recuerden que todo se hace con amor y con cariño para guía espiritual y para ayudarte a desenvolverte. Así es que sin más preámbulos, vamos a pasar con la sección de la lectura. Ok Virgo, vamos a ver cómo están las energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles. Virgo, por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario, tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. También síguenos en las redes sociales que están en la cajita de descripción y nuestro nuevo canal espiritual que está en la cajita de descripción. Vamos a ver qué está pasando con tus energías. Meditando en tu signo, escucho, se sienten los cambios. Estoy viendo los cambios, los cambios están pasando. Vienen cambios, lo cual es bueno. Es como cambios positivos. Veo una oferta que vas a recibir. Alguno de ustedes va a recibir una beca, un incentivo, un aumento de sueldo o puede ser que haya una ayuda para algo estudiantil. También veo una situación donde alguno de ustedes va a tener un préstamo aprobado para un negocio. Y hay una situación que ha sido difícil que va a empezar a terminar en tu vida. Veo que vas a tener como reorganización familiar y algo que tiene que ver con tus hijos, como que te va a alegrar. Alguno de ustedes va a vender una casa o comprar una casa y algo como también con una unión con una persona que no quería una relación o que era inconsistente en cuanto a relaciones. Y veo que hay como una unión viviendo juntos, también reintegrándose y yéndole mejor económicamente. Puede ser que haya una venta de una casa y te mudes para, se muden juntos o algo así. Aquí veo que hay un problema que sientes que no tiene salida, el cual se va a terminar, va a ser como sorpresa. Tú sientes como que todo va boca abajo y ve una gran recuperación. Alguno de ustedes está sufriendo de pensamientos compulsivos, negativos o puede ser de algún tipo de tristeza. Viene curación para ti. Si estás luchando con una situación de salud, viene ayuda para ti. Prepárate para algún tipo de éxito o para que tu negocio por fin emprenda. También para que seas tomado en cuenta en tu área laboral o tengas ese trabajo que tanto has querido. Hay mucha energía de propulsión en cuanto a lo económico. También como reorganización de hogar, casas, familias. Aquí está el signo de Aries, está el signo de Scorpio, Aquarius, Leon, también Sagitario y el signo de Géminis y Cáncer por si estás lineando con uno de esos signos. Veo una gran curación que viene hacia ti. Sí, éxito. Una decisión en el área del amor. Si estás soltero, es posible que llegue el amor a ti de alguien que está como a distancia y tú hayas salido de una situación de engaño en el pasado que te dejó triste. Veo una nueva oportunidad para ti y sales como de algún tipo de tristeza. También te veo como descansando después de haber tenido tu corazón herido. Es como el final de una etapa bastante dolorosa para ti. Para los que tienen algún tipo de situación donde hay una decisión que tomar en el área del amor, situaciones complicadas. Yo veo que hay como una pausa o te sientes ignorado por tu persona especial, pero viene como una reconciliación, decisión y reconquista. Hay alguien como que tú te vas a dar cuenta que quería desesperarte o quería hacerte perder la paciencia. Puede ser que tengas un ex que realmente haya querido quitarte algo que te pertenece o haya querido presionarte de alguna forma u otra. Yo veo que tú vas a darte cuenta de esto. También veo que va a haber personas hablando de ti. Cuidado con contar. El arcángel dice, ok, se detuvo. Tengo yo que detenerme también. Si ves que voy rápido es porque el arcángel habla muy, muy rápido. Las luces, las cosas que me muestran son bastante apresuradas. También cuando se comunican, se comunican rápido y no repiten. A veces si repiten algo es porque la persona que tiene que escucharlo no lo está escuchando, no lo ha visto. Se detuvo. Tengo que esperar a ver que vuelva a decirme algo. Me dice que vas a recibir una comunicación que tiene que ver con dinero, sorpresas, y tú vas a empezar a ver la belleza de la vida. Eso es algo muy lindo. Si estás esperando algo legal, viene en camino hacia ti. Me dice, ok, él volvió otra vez a repetir algo que dijo antes. No comentes lo fortunado que eres o algún tipo de triunfo que viene hacia ti. Como que hay algo, puede ser en tu entorno, comunidad, compañeros de trabajo o sociedad con alguien que no es conveniente. Puede ser que alguien no quiera tu progreso. Aquí veo que tú vas a empezar a estar como con grandes cambios. Hay alguien que se va a remover los senos o se va a remover unos implantes o hacerse una cirugía de senos. Veo algo que tiene que ver con cuidado de las mamas. El arcángel dice cuidado de las mamas, pero veo como algo que se disminuye. También hay una situación donde yo te veo como sobreviviendo a ataques. Puede ser que hayas sido atacado energéticamente y veo como que viene protección hacia ti. Fluidez, a pesar de que han querido estaculizarte. Hay alguien en tu entorno que ha querido como hacerte daño y veo que esta persona te habla o tú le conoces. Tú has sentido que hay algo extraño con esta persona. Tu intuición está en lo correcto. Aquí veo como que tú vas a tener una cita o alguien te va a invitar a una cita. Esto es como en el área romántica. Vas a pasar como una buena velada. Aquí hay una situación, digo, donde te han tronchado la suerte o te han bloqueado el dinero, la fluidez. Me dicen esto va a ser liberado o ayudado. Te veo como con situaciones donde alguno de ustedes está enfocado como en el área de la salud. O puede ser que tu misión de vida sea ayudar a personas mayores. Veo que viene una señal que te va a indicar progreso y estabilidad, lo cual es bueno. Puede ser que veas el 555 mucho. Conflictos mentales que has tenido. Puede ser pensar, sobrepensar mucho en la estabilidad de tus hijos, la estabilidad de tu hogar, si vas a tener tu hogar o si vas a resolver algo que tiene que ver con finanzas. Yo veo que tu corazón está un poco cerrado simplemente por decepciones que has tenido. Y ahora viene en oportunidad este balance, Virgo. Me dicen, ¿se sienten los cambios en tu vida? ¿Se van a sentir los cambios? El Arcángel Miguel quiere propagar, estoy aquí contigo. Parece que estás orándole, pidiéndole paz, pidiéndole una luz o que te dé fuerzas. Yo veo que él está muy presente. También aquí veo como que viene un gran cambio, que te prepares, viene un gran cambio a tu vida. Ponle mucha atención a tus sueños. Me dicen, no se te han escapado de las manos. Tú vas a recibir lo que tú quieres. Y me dicen, no seas impaciente. Aunque no sepas en qué pie estás parado en la vida, tú estás en el camino correcto. Aquí veo una persona como tratando de alinear sus energías. Si quieres saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo bien. Sigue tu intuición que estás siendo dirigido hacia el éxito. Aquí veo que tienes que dejar ir situaciones del pasado o como te reprimes o como sobrepiensas. Veo que el amor propio es muy importante. Y no caer en tentaciones de situaciones que realmente te hacen daño. Aquí veo que se resuelve un conflicto con una persona donde tienes mucha compatibilidad. Es en el área del amor. Puede ser que haya habido una pareja que tiene una epifanía de nosotros tenemos que estar juntos. O vamos a resolver la situación del hogar. O hay algo como con alguien que quiere darte a entender si te amo, si te quiero, si quiero casarme contigo. Después que esta persona como que no quería antes. Aquí veo que aceptar las cosas como vienen es importante. Yo veo que tú vas a tener paz e individualidad. También el otoño va a ser muy bello para ti. Vas a tener muchas responsabilidades, pero también vas a tener beneficios financieros. El otoño es septiembre. Depende de donde vivas. Hay sitios que es en otras fechas. De septiembre a noviembre aquí en los Estados Unidos. Veo que vienen responsabilidades para ti, pero viene como mayor incremento. Mucho compromiso. Y me dicen, trata de ir firme a lo que quieres. No te canses que vas a triunfar. Hay como una relación de almas gemelas que te ponía a pensar mucho. Porque como que no había decisión. Y ahora veo reintegración familiar. También veo, Virgo, que tu carrera va a empezar a emprenderse. Eres una persona que vive la verdad. Y veo como que vas a empezar a ser muchísimo más directo. Ha habido males entendidos en tu vida. Y yo veo que vas a recibir como curación para que tu vida sea más grata. Puede ser que alguno de ustedes esté en algo legal. O puede ser que trabajas con papeles, documentos, cosas de legalizaciones o cuentas bancarias. Yo veo que hay como mucha ayuda para ti que viene ahora para crecer. O hay un aumento que tú estabas esperando que ahora va a llegar. Tú vas a sentir como un peso se te quita de encima. También veo como que vas a sentir balance y protección. Lo cual mereces mucho. Vas a tener una sensación de desconectarte. O de estar solo por un tiempo. No quiere decir que tú dures meses solo ni nada de eso. Sino como que vas a tener un día o dos que vas a sentir quiero estar solo. No quiero que me molesten. Quiero pensar o quiero meditar. Esto es parte de tu proceso, Virgo. Como virgoniano de encontrar alineamiento. Porque eres el signo del alineamiento y de la luz. Esto es normal y es necesario. Por lo menos una vez al mes toma tiempo para ti. Ve a un sitio, ve a un hotel solo. Ve a un sitio donde estés solo. Aunque sea por unas horas y encuentra paz. Aquí veo que vienen tres oportunidades para ti en el área material o financiera. Y te ha costado mucho, pero vas a lograr tus metas y vas a estar muy orgulloso de ellas. Viene mudanza para algunos de ustedes. Cambio de sitio. Has tenido desilusión porque sientes que has perdido algo. Me dice, ten gratitud que viene algo mejor o más hermoso para ti. Virgo, aquí veo que vas a crecer. Te veo más empático y con mucha disciplina. También veo como que vas a salir de indecisiones. Ten paciencia que vas a empezar a lograr grandes metas. Estás como en el medio de muchos logros. Estás como entre dos aguas. Entre el medio de la claridad y todavía te queda un poco de oscuridad que no va a durar mucho. Aquí veo que tienes mucha fuerza. Tienes que confiar y creer que viene a tu vida más solidez. Puede ser que te pidan matrimonio para alguno de ustedes o que algo se reorganice con algo firmado. Te veo que tú trabajas muy duro y sientes que no has tenido progreso. Me dicen, date espacio y empieza a que tu vida empiece a mejorar. Yo veo que sí viene un movimiento de una carga y más firmeza. También vas a tener como una situación donde dejas el pasado atrás y estás trayendo cosas nuevas. Alguno de ustedes está como implementando algo nuevo a nivel de su carrera o grandes ideas. Te veo como que encuentras claridad, luz, paz y armonía, lo cual es bastante necesario. Has tenido unos días donde puede ser que sientas que no quieras como que te molesten, donde quieras estar solo. El arcángel recalca es natural, normal para los virgonianos y también es normal que tú quieras y necesites un tiempo para ti. Veo que tú vas a empezar a crear la forma de conseguir más dinero. Veo que viene hacia ti. Hay alguien que piensa mucho en ti en cuanto a solidez o a estar sólido contigo. Si estás totalmente soltero, es posible que conozcas una persona que tuvo como algún tipo de pérdida, ya sea que sea viuda o que esta persona tuvo una separación hace tiempo. Puede ser que haya tenido una disputa con un hijo o algo así, o por un hijo, por una manutención o por una custodia. Aquí veo una situación donde vienen avances, descanso, y veo que las cosas que estaban paralizadas empiezan a moverse más. Si tienes tu negocio propio y sentías que todo iba mal, prepárate que vienen avances. Aquí veo más solidez en ti. Vas a recibir un dinero, una ayuda. Algo se termina, algún tipo de pleito, problema, división de bienes o algo que tiene que ver con una compra o una venta. Si estás como en situaciones de parejas con problemas y conflictos, yo veo como que hay una solución. Y veo triunfos que vienen hacia ti. Aquí está el signo de Leo Capricornio. Hay alguien que tienes que guardar en secreto lo que tú consigues, como te ve en el área de trabajo, porque puede causarte herida a una persona que en secreto te envidia. Aquí está el signo de Pisces. Tienes mucho miedo de no progresar, de vivir deprimido o de que todo se vaya abajo. Aquí veo el signo de Leo, cáncer, escorpio, taurus. Hay una situación donde también tienes miedo que una institución no te apruebe algo que tiene que ver con dinero, cheques, retiros, cosas como algo que tú sientes que mereces. Yo veo un gran cambio que viene hacia ti. Si vas a recibir algo que estás esperando, alguno de ustedes va a resolver un problema legal de un hijo. Puede ser que un hijo esté separado por viajes o algo legal. Lo que esperas llega con comunicación por los medios sociales. Puede ser un correo electrónico o alguien te escribe. Aquí está el signo de Acuarios, Pisces, Tauros. Veo que te curas de un engaño, una verdad que salió a la luz o va a salir, y tú te vas a sentir decepcionado, pero veo como que te recuperas grandemente. Aquí está el signo de Acuarios. Y también hay algo que tú sientes que no tiene solución, que no avanza. Puede ser que estés en periodo de tristeza, depresión, estancamiento, pero vienen avances, lo cual es bueno. ¿Qué pasa con la salud de los virgonianos? ¿Alguno de ustedes ha sentido como que la espera te está matando en algo? Puede ser que hayas perdido un ser querido, preferiblemente una figura materna, y eso te haya causado mucha tristeza. Puede ser que haya habido una disputa que te hace sentir ansioso, algo que tiene que ver con dinero familiar. Veo que vas a recibir una ayuda para un tratamiento, o se va a hacer justicia en algo que fue injusto, y eso te va a hacer recuperar, o tu vida va a empezar a tener más balance en cuanto al área de la salud. Si estás en un proceso que te estresa mucho, trata de calmarte. El dinero para los virgonianos viene para resolver una gran carga, una deuda, o algo así. Viene como un paso grande, una estabilidad, y es algo por lo cual has luchado, ¿ok? Es algo como que te ganaste. ¿Qué pasa con el amor? Los que están en relaciones de pareja, puede ser que algo te agobie mucho, o tengas miedo que tu pareja ya no te quiere, y a él le has tenido como paciencia a alguien, te sientes rechazado por tu pareja. Puede ser que sientas que esta persona está en otra parte, o quieren hacerte daño para separarte de tu pareja, y yo veo que viene una claridad que va a ayudar a tener más solidez en el hogar. Los que no tienen contacto, contacto cero. Puede ser que haya habido bloqueo, bloqueo en los medios sociales, y al engaño, esta persona viene de vuelta a ti, y esta persona puede ser que tú la estés esperando, y viene directamente hacia virgon. ¿Ha habido un ghosting o algún tipo de situación como esa para alguno de ustedes? Yo veo como que la persona que se fue, vuelve. Los que no tienen contacto, viene comunicación en los medios sociales, o viaje. Los solteros, totalmente solteros. Un nuevo comienzo para los solteros. Es alguien como que muy apasionado. Esta persona vive a distancia. Puede ser que esta persona también viaje por trabajo. Y veo que la relación sería exitosa. Pero me dicen, lleva despacio, ve despacio. Consejo para Virgo. Oh, wow. No has perdido nada. Los momentos difíciles y las oposiciones que tienes o has tenido se van a transformar. En tu vida vienen nuevos comienzos en amor y también en solidez, estabilidad financiera. Virgo, aquí veo que tienes un sí, pero tienes que creer más en ti y tener fe de que tu sí es para prosperidad y avance. Aquí veo que tienes que curar tus energías o tomar tiempo para ti. Tener confianza y fe de parte del arcángel Miguel. Veo que has estado como con mucha dualidad de que sí, de que no. Mi vida está inestable, pero vienen avances. Me gusta mucho que el arcángel dice, tú vas a ver los cambios. Alguno de ustedes tiene que tener más confianza en sí mismo. Veo que vas a hacer un viaje. Puede ser por trabajo o puede ser que tu persona especial te invite a hacer un viaje de vacaciones o a unirse o algo así. Veo como algún tipo de unión entre ustedes. Aquí veo una situación donde estás creciendo espiritualmente. Alguno de ustedes va para otra parte. Puede ser que se vaya de viaje, te vas de mudanza, pero vienen cambios de movimiento para ti. Recuerda que se van a sentir los cambios en tu vida, lo cual es hermoso. Virgo, vamos a contestar una pregunta para cinco personas. Como lo dijimos previamente, lo vamos a tomar del video anterior. Por favor, pon tu pregunta debajo de este video. Y si tú sientes que no es contestada, por favor, pon no contestada en el video próximo. Es imposible para mí contestar a todo el mundo, pero tratamos de ayudar, aunque sea una persona a la vez. Ahora bien, vamos a ver. Laura Abreu quiere saber si podrá salir adelante en lo económico y trabajo porque se siente bloqueada por unas personas que le hicieron daño. Yo veo que se va a hacer justicia en tu caso si va a haber un desbloqueo. Si veo que vas a estar estable. Si veo que viene por medio de familiares lo que sucedió contigo y veo como que se van a ajustar las cosas. El Arcángel Miguel va a tomar el caso en sus manos. Laura, así es que simplemente suelta y recibirás. María Velázquez quiere saber acerca de una venta de una propiedad. Veo que ha estado bastante difícil, pero sí lo vas a lograr. Hay una espera para ti, pero hay una propuesta. Es muy posible que esta venta se dé. Lo único es como que van a querer ofrecerte un poco menos de lo que tú pides. Rubi Peñalosa quiere saber si antes de que termine el mes va a conocer el amor verdadero. Veo que tú lo manifestas y me dicen que absolutamente no. Me dicen que hay algo dentro de tu corazón que tienes que curar, amarte mucho a ti misma para que tú atraigas ese amor y tengas éxito. Es posible de que tú lo consigas, de que venga a ti, pero no en ese periodo de tiempo. También cuídate de triángulos amorosos o relaciones donde te den migajas de amor o menos de lo que tú vales. Tienes que empezar a trabajar en ti porque hay algo en tu aura que viene con mucho éxito, pero tienes tú que estar alineada para recibirlo. Yo veo que esta persona simplemente va a hacer coincidencia y no vas a estarla buscando y le vas a conocer. Sí va a haber amor en tu vida y recíproco. Ahora bien, tú tienes que amarte mucho a ti porque el verdadero amor es uno mismo. No es el que te proporciona alguien. Nadie te hace feliz. Nada te hace feliz. La felicidad viene de dentro de ti. En cuanto a tu respuesta, absolutamente sí viene un compañero de vida, una persona para acompañarte, una persona para compartir amor contigo. Pero primero tú tienes que empezar a curar tus heridas internas y no va a pasar en este mes. Ok, vamos a contestar otra pregunta. Vamos a ver la pregunta de Jules Spell. Jules Spell quiere saber... ¿Quiere un cambio en su vida? Para cambios en tu vida tienes que cambiar tú. Primeramente, Jules, los cambios se proporcionan con acción y reacción. Tú quieres un cambio en todas áreas de tu vida. Tú tienes que empezar a moverte. Primero hay que curar como una situación familiar que hay en ti. Y yo veo que vas a tener una oportunidad de restablecerte. Es posible que tengas tú que empezar a cambiar cosas. Como cambiar lo que haces. Empezar a estudiar algo. Veo como algo que tiene que ver con aprendizaje, estudios y crecimiento. Y no necesariamente en la escuela, Jules. No tienes que ir a la escuela para aprender o para estudiar. Puede ser estudiar acerca de tu espiritualidad y de tu reorganización. Buscar un sitio donde tú quieras ir y empezar a enfocarte en ese lugar. Y irte para ese lugar y vienen cambios de transformación en tu vida. Sí veo que va a haber alegría, reorganización y sí te veo yéndote. También te veo creciendo mucho espiritualmente. Tú sientes que tu vida no tiene salida. Tú tienes que dejar de creer eso. Cuando tú crees más en ti, las cosas empiezan a florecer. Tú tienes deseos de cosas que quieres que lleguen, pero tú piensas que no van a ser posibles. Y eso se hace subconscientemente. Es como cuando uno juega la lotería y uno dice, ah, no me la voy a sacar. O casi nadie nunca se la saca. O por si me la saco, tal vez me la saco. Ya pusiste un no. Aquí yo veo un no interno. Un no de yo creo que no voy a poder. O ya no tengo tiempo. O las cosas no se me van a dar. Y el aprender a crecer espiritualmente y a moverte para que las cosas se muevan es extremadamente importante. Yo veo que sí vas a poder tener esa transformación, pero depende mucho de tus acciones. La última pregunta, Roger Arabelo quiere saber, buscando como un dinero, está cobrando un dinero. ¿Qué sí será que sale? ¿Qué sí la va a tener? Veo que vienen cambios y puede ser que sí. Es muy posible esta afirmativa de que tú consigas ese dinero que estás tratando de conseguir. Puede ser que te comuniques mucho con alguien por teléfono o en los medios sociales o esa sea la forma en lo que estás haciendo. Pero sí veo que vienen avances en cuanto a tener ese dinero que tú quieres o buscas o alguien te tiene que dar. Porque veo como que viene de parte de alguien más. Y esto como que te va a ayudar a reiniciar algo. Sí lo vas a lograr. Bueno, muchas gracias y muchas bendiciones, Virgo. Recuerda que vienen cambios que vas a empezar a sentir en tu vida. Y también recuerda que vas a recuperarte de algo que te desilusionó mucho en tu vida. Muchísimas bendiciones y muchísimas gracias. Muchísimos avances para todos ustedes. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!